Hola muchachos como estan? Como estan? Bienvenidos a una nueva videocon de mi canal Ariel Es un gustazo tenerlos muchachos, es un gustazo tenerlos Espero que estemos haciendo todo bien, todo night en su vida como tiene que ser Como debería ser, que Dios les dé un saludo, dinero y amor Bienvenidos, bienvenidos muchachos a esta nueva videocon que hemos Bueno, que voy a hacer el día de hoy, prácticamente El día de hoy es feriado, bueno los católicos especialmente saben por qué Así que pues, no vamos a ofrecer clases Y dije, ay, tengo la mañana libre Así que bueno, en la tarde yo no tengo que poner a hacer mis tareas Pero bueno, mañana digo, voy a aprovechar a grabar los videitos Las sugerencias que ustedes me sugieren Entonces, dije, voy a hacerlo ahora Y bien muchachos, antes de empezar la videocon Quiero tocar un tema muy importante muchachos Este tema parte de mi, parte de mi, de mi punto de opinión Es algo muy aparte a lo de la videocon Así que, tal vez muchos digan, pero que esto que tiene que ver con la videocon No tiene que ver en absoluto Solo es una pequeña, es un pequeño punto En el que, estaba viendo, ¿no? De dos influencers Yo la verdad no me gustan mucho los influencers A no ser que, la verdad, tal vez me digan amargado Cosas así, pero a no ser que hagan cosas interesantes Pero cuando dicen, no sé Cuando sacan sus títulos de Perdón por la definición, pero de macanas Como diciendo, no sé Hago esto Y mi novia se hacía una O mi novia me pilla con ropa interior Y se pone celosa Cosas que para mí no tienen sentido Yo respeto, la verdad, respeto la opinión de todos Y si les gusta, no está mal No estoy diciendo que está mal eso Así que yo les explico el motivo El por qué que así no veo a muchos de los influencers, la verdad Pero hay influencers, la verdad, que no sé Al menos hacen cosas que a mí me interesan Como experimentos O visitan lugares Y son bonitas Cosas que a mí me gustan, ¿no? Pero cada quien con su decisión, como dicen, ¿no? El libre albedrío Pero ahora aparte el punto que les voy a tocar Es de... No conozco, no me acuerdo los nombres, la verdad Más que de la chica, que se llama Adriana El chico creo que se llama Carlos No me acuerdo Son colombianos Y... Hace poco Bueno, no sé hace cuánto Pero ahí salía cinco días Y ustedes saben que, como es YouTube Que se realiza todo así un dos por tres Y me sale a mí de la nada Y... Bueno, a mí no me ha salido videos de él Porque yo prácticamente Ni veo sus videos, ni sé quién era Hasta el día de ahora Ahora que les estoy hablando Porque ahorita lo estoy grabando en horas de la mañana Les puedo tocar en... Cuando se hacen acuerdos de trabajo Me he puesto a ver un dato de los videos de YouTube Y encuentro siete y media, ocho les puedo decir Que he encontrado Donde veo que el tipo lo pecha, ¿no? A la chica y... Delante de su hija Y ni siquiera son chicos Perdón, son esposos Y... Y la nena estaba ahí, ¿no? Estaba ahí parada Y es como que la nena dice No pasa nada, esto ya lo he visto Ahora, estaba viendo los comentarios un poco, ¿no? Así que sí, como... Como esos... Como esas mujeres tóxicas O esos hombres tóxicos que ven todo Y digo, bueno, me voy a informar un poco más Dentro de los comentarios Y comienzan a decir Yo pensaba, o sea Como son influencers Pensaba que eso era parte de una escena O una... No sé Es que yo prácticamente Tal vez me digan No sé, andas muy desactualizado Pero yo no sé cuándo a veces hay cortes Y es montaje, ¿no? Entonces yo dije Debe ser parte del montaje Para... Porque usted sabe que los influencers Necesitan... Necesitan vivir de vistas, ¿no? Necesitan Porque son gente... Aparte, he visto el chico este Es muy conocido Bueno, al menos tiene como 3 millones de seguidores Entonces yo dije Debe ser para llamar la atención Para que... Porque los influencers Mientras se haga viral Lo que ellos hacen Es mucho mejor para ellos Porque de ellos... De eso ganan, ¿no? Pero pasa que... No, o sea Yo pregunto así ¿Esto es verdad? ¿O es fake? Me dicen... O faque, ¿no? Y me dicen Es verdad, hermano Entonces digo, vaya Ya gajo Entro al... Entro al... A un video Donde dice Carlos No me acuerdo El nombre del chico Pero... Tal vez ustedes, ¿no? También porque tal vez ustedes Anden en la misma onda que yo O tal vez ustedes se den cuenta De quien estoy hablando Pero... Entro a ver Donde él se disculpa Y... Yo comparto Mis dos puntos de opinión Este es mi punto de opinión Como siempre Lo aclaro nuevamente Tal vez esté como el oro Pero digo Lo que yo pienso No me lo han pedido ustedes No Sino que yo creo Porque sé que Hay... Así que Sé que Muchos de ustedes Tienen diferentes puntos de opinión O tal vez tengan la misma opinión Compartan la opinión Que yo les voy a decir ¿No? Pero a mí Para mí Para mí muchachos Tocar a una mujer Es muy... Es muy fuerte Pero voy a aclarar He visto eso en mi familia He visto eso en mi familia Y cada vez cuando veo Que un hombre toco a una mujer Se me hierve la sangre ¿No? Es como que... Digo... Antes cuando era niño No podía hacer nada Ahora que soy adulto Tampoco voy a hacer Entonces... Les voy a contar lo que he visto La verdad La verdad Pero o sea Uno No me han pedido ustedes Y dos Aparte No sé si viene aparte del canal O sea Si viene aparte del canal He pensado crearme Otro canal Muchachos En el que podamos Puedo hablar yo más De opinión Estar un poco más En videos más diversos ¿No? Pero no sé Tal vez si a ustedes les guste Que meta esas acciones acá Y lo voy a hacer No hay ningún problema Pero muchachos Yo les digo He visto su video de él Y la verdad sí Les digo Para serles sinceros Las personas cambian No digo que no Porque muchos dicen Si una vez te ha pegado Te va a volver a pegar Puede ser Y en muchos casos Se da así Pero de que también No hay que negarlo Es que las personas Sí cambian Y una vez Puede ser la primera Y la última vez Pero también Entremos en la razón De que Una persona no cambia De la noche a la mañana Yo al menos Por mi corta experiencia No soy un hombre de 60 No soy un Un hombre que ha estudiado El comportamiento humano No soy psicólogo No soy Terapeuta No soy nada de eso Pero si Leo mucho Veo muchas de esas personas Sus contenidos Y les puedo decir Que las personas No cambian De la noche a la mañana A no ser Que sufran Un gran cambio En su vida Para decir Pero la mayoría De la gente Cambian Solo por el momento Para arreglar La situación Y es cuestión De tiempo Para volverlo a hacer Y no me justifico O sea No quiero justificarlo Como decir De que una persona O al menos Yo digo O sea Lo que quiero que entiendan De esa parte No sé si me estoy Trabando Pero Es que Nunca Hay que decir Yo nunca Lacería la piedra ¿No? Entonces No vamos a hablar De que Porque mucha gente Dice Yo nunca Te creo Una mujer Eso lo vas A demostrar Con los hechos Porque con palabras Todos somos magos Pero con los hechos Y algún dato Por cualquier punto Por una Por tu inmadurez Por cualquier mala decisión Llegas a alzarla La mano a la mujer Yo lo que quiero es Que Sepan que esté mal Aunque Aunque yo Un ejemplo O esa persona Diga Está mal tocar a una mujer Que sepan que está mal No que esa persona Nunca lo va a hacer Sino que las mujeres Entiendan Que el hombre Que les toca Tiene que Tiene que pagar Las consecuencias ¿No? Ahora Me voy por este punto Del video Luego vamos a hablar De igualdad Un poco ¿No? Porque yo también Busco otro lado De igualdad Así que No sé La veo a ella En el video Con tanto miedo La verdad Lo veía con miedo Ahora no sé Si también Yo estoy exagrando O ustedes Que piensan Pueden darse una chequeada A verlo Ese video Pero A mi no se me hace No se me hace Que ha sido la primera vez Que le ha pegado Ella a él Diré Él a ella ¿No? Porque la nena Cuando el tipo La pecha La chica La nena Estaba normal Era como Ya lo he visto Más antes Esto no me sorprende No es una novedad No es por primera vez Que veo con mi papá La peda Pero bueno No soy Solo es un punto de opinión No soy El testigo O no soy un detectivo Que he estado ahí Pero solo es mi punto de opinión ¿No? Estos puntos de opinión No pueden estar Esonias Pero luego cuando la veo A ella Y Bueno Ella dice Que la ha denunciado A él Que ahora ¿Por qué está con él? Y ella dice Porque Porque cree en Dios O cosas así Pero Miren muchachos A mí Una persona El padre Alejandro Que les he dicho Que para mí es como un papá Una persona muy importante En mi vida Me ha enseñado Que hay que dejar De engañarnos O de meter a Dios En pendejadas Como estas ¿Y a qué me refiero? De que no puedes usar a Dios Para intentar justificar Tu costumbre Tu falta de amor propio Y el entender Las secuelas Que le estás creando Creando en su vida A tu hija ¿No? Porque yo me acuerdo Que una vez Le cuento una pequeña anécdota Y perdón si lo estoy haciendo Largo esto Pero es que es un temita Muy extenso Y yo lo intento Hacerlo más breve Pero me gusta siempre Dejar las cosas claras ¿No? Pasa que una vez Estábamos en una reunión En el hogar Cuando yo estaba en un hogar Porque yo estaba en un hogar Muchachos Y Y había un señor mayor Que quería ir a Chaguaya ¿No? Quería ir a Chaguaya Chaguaya acá Es una caminata Que se va a pies En devoción a una virgen Que se llama Virgen de Chaguaya Que antes era 60 kilómetros O 66 Pero con el paso del tiempo Lo van acortando No sé cuántos Quieran ofrecer ahora Pero El padre dice Levanten la mano Los que van a ir a Chaguaya Entonces Bueno Yo levanto Todo lo que estamos Activos Chaguas Y el señor Levante la mano ¿No? Y el padre le dice Tú vas a ir a Chaguaya Y el señor Le digo al señor Porque no me acuerdo La verdad Su nombre Y el dice Sí Voy a ir Pero tú estás mal Del pie No vas a llegar Porque aparte de la edad El frío Porque se camina A la noche Muchachos O peor En el día Con semejante Solazo que hace Pues acabaríamos Con En el suelo Tirado ¿No? Pero Él le dice No padre Yo voy a llegar Porque tengo fe Y el padre Le dice Deja de decir tonterías Y entonces Ahí parto ¿No? De esa parte De que Hay que tener fe Pero también hay que ser realistas ¿No? Hay que ser realistas ¿En qué me baso? En que Él era mayor Tenía problemas En los pies Iba a caminar Toda la noche Entonces No se trata De decir fe Cuando nosotros Los humanos Ni siquiera somos Firmes En nuestras propias Decisiones Entonces A eso me voy En esa relación ¿No? O sea Cuando ella dice Le mete a Dios Pero es que Dios Yo no creo que Esté feliz Con las cosas Que están pasando Y no creo que Dios Diga Ay sí hija Estás creando secuelas Con tu hija Pero vos puedes Seguir con el hombre Y no digo que Dios tampoco diga Sentencialo a él Y él te va a volver A pegar No o sea Pero yo creo que Que todo tiene un proceso Que no puedes Hacer los cambios De la noche A la mañana Y si estoy mal Muchachos Porque yo soy humano Soy humano Me equivoco No digo que no No es que yo Todo lo que estoy diciendo Es 100% Por un sabio Por un ser perfecto No Pero al menos Yo compártame Sus ideas De esta parte ¿Qué piensan? ¿Ustedes piensan Que un ejemplo Si un hombre Pega a una mujer Al día siguiente El hombre ya ha cambiado Y dice Ya no te voy a pegar Déjenme en la caja En el comentario Porque al menos Yo creo que Todo necesita Un proceso de tiempo Tanto Ella para sanar Las secuelas El miedo El volverse A sentir segura Ante él Y él Para frenar Los impulsos Y hay otro punto También que muchos dicen Yo por eso Prefiero pegar a la pared Pero prefiero pegar A la pared O a las cosas Es que eso también Te lleva a pegar A un ser humano O sea No es que vos Por agallar No tocar a una mujer Vas y puñeteas A su opero Y estás haciendo Sumamente bien No Porque por conducta De un psicólogo O sea por conducta De un Se puede decir De un golpeador Llegas a tocar A una persona Y es lo que pasa Con un boxeador El boxeador Que va directo A pegar No Yo les doy un ejemplo En una similitud Obviamente que muchos Me van a decir Pero eso es un deporte Es una carrera Que aparte El objetivo Es ese No Pero un psicólogo A mí me lo ha explicado De esa forma ¿No? Comienzas puñeteando La bolsa Y luego ya Sientes el placer De querer golpear Una cara Y entendido eso Lo mejor muchachos Ustedes que pueden hacer Es calmarse O irse a la mierda Así como se puede decir Irse a la mierda Y hay una mierda Y hay una mierda Comenzar a relajarse Porque si ustedes Comienzan a golpear Las cosas No están muy lejos De golpearla A la persona Que tiene a su lado Ahora me voy A otro punto Sea el X motivo ¿No? Yo muchachos Digo algo muy claro También por esta parte Podemos entrar en controversias Pero yo estoy acá Para analizar Porque sé que muchos De ustedes Saben muchas cosas Han sufrido muchas historias Saben O es que lo han visto O es que lo han visto Pero Yo muchachos creo en la igualdad Apartando este tema También creo en la igualdad El punto de que De que Al menos a mí Si una mujer viene Y me toca No es que yo Porque sea hombre Tengo que aguantar Yo digo Si a una mujer Lo pega a un hombre Y al hombre Si le responde Yo sinceramente digo Que se aguante la mujer Obviamente que está mal Porque después Obviamente que decimos No pero vos no puedes actuar que ella Igual no puedes rebajarte Pero también hay casos Donde mujeres pegan a los hombres Y lo he visto Y solo porque la sociedad Al hombre Que le alza la mano a la mujer Le dice cobarde El hombre no le alza la mano Pero yo siempre digo Prefiero ser un cobarde Pero tampoco soy un animal Que no Tampoco soy una persona Que no tiene sentimiento No tiene sentimientos A mí me duele Si una mujer viene Y me tira un cachetazo Me puñetea Me tira un palazo ¿Yo qué soy? ¿Me tengo que calmar solo Porque soy hombre? ¿Me tengo que dejar golpear solo Porque soy hombre? No Yo me tengo que defender Me voy a defender Porque yo siempre digo Ni vos puedes tocarla a una mujer Ni una mujer tampoco puede aprovechar El donde tocarte Y agarrarte a patadas A puñetazos Solo porque eres mujer Entonces Eso siempre es importante Mantener una No se metan tampoco ustedes Muchachos a la cabeza De que porque esos hombres Nunca la vas a tocar a una mujer Y que la mujer te va a cagar a puñetazos ¿No? O sea vos me das uno Pues entonces Te advierto que en la próxima Te voy a responder Me vuelves a tocar Te doy un malazo Para que aprendas A no tocarme Yo también siento Soy un hombre Tengo más fuerza En la mayoría de los casos Pero a mi me duele Yo tengo piel También tengo sangre Tengo huesos Igual que vos Entonces a ese punto Quería llegar ¿No? Y aparte otro puntito más Que quería argumentar del video Es que él dice ¿No? Pero yo soy una persona Que no mide sus emociones Que no controla sus emociones O algo así Muchachos Yo para que mentirle Sus disculpas De este tipo Les he visto solo Para salir del momento Porque es como Él se camufla Haciendo querer que se disculpa Pero haciéndole también Mostrando desde su fondo O queriendo hacer Notar a su público Que él es inocente Porque dice Yo soy una persona Que no controla sus emociones Entonces Lo primero muchachos Para querer cambiar algo Es entender Que no hay excusa alguna Lo has hecho mal Está mal No hay acá Que no controla tus emociones No Luego vas a ver las cosas Pero lo que tienes que aceptar Es que está mal Y si te estás pidiendo disculpas Ante tu público Porque yo creo que para él Perdón si no Si me equivoco Pero Creo que para él Lo más importante Es quedar bien Porque sabe que se puede ir al carajo Si no pedir disculpas Es lo mismo que ha pasado Con ese Socas ¿No? O sea Tenía que buscar Pedir disculpas Afortunadamente Porque También iba a pasar lo mismo Yo ya con esta influencia Lo mismo digo ¿No? O sea Hay mucha gente Que Que no lo hace por corazón Y yo tampoco Por eso siempre Recalco No soy un ser perfecto Algunos datos Me puedo mandar un cagadazo Pero siempre digo muchachos Acá no importa Quien lo haga Lo que importa Es saber Que está bien O está mal Eso hay que tener claro Un ejemplo Él hablaba Que nunca hay que tocar A la mujer Lo ha tocado una mujer Pero nosotros Hay que tener claramente Que eso está mal No es que podemos cambiar El dilema Solo porque esa persona Se ha equivocado No Es porque estaba viendo Que muchos de sus Seguidores Suscriptores No sé que se llame Cómo se puede llamar Influencer O tal vez se llamara lo mismo Igual lo mismo Como yo le digo Suscriptores Muchos dicen Lo atacan Lo atacan con todo Solo porque es influencer Pero yo digo Es que tampoco Podemos verlo Eso normal No pasemos a verlo Eso normal No debería verse normal No debería verse normal Ni que un hombre Toca una mujer Ni que una mujer Toca un hombre Ahora más allá De cambio Al menos yo siempre digo Tiene que haber Un tiempo de lazo De estar solos Ya depende De la otra persona Si quiere empezar Nuevamente algo Con esa persona O directamente Dejarlo ahí Pero si las cosas Siguen como si nada Porque el otro Dice Disculpame Me he equivocado Yo la verdad Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Que la persona cambie Tanto Como digo Las personas infieles El hombre Que toca una mujer Vamos a irnos Por el lado del hombre Luego ya podemos Analizar otro día O si quieren El comportamiento De una mujer Pero Es muy difícil Que nosotros Para el otro día Ya no lo voy a hacer Nunca más Tienen que entrar En un proceso De primero Entender que está Todo lo que han hecho Mal Sin justificación Después El proceso De analizar Cual es la solución Al problema Y luego Darle una solución Al problema Bueno No soy ninguna persona No soy Como siempre digo No soy un terapeuta No soy un psicólogo No soy una persona profesional En esta área Pero yo solo pienso eso Y creo que No sé No sé Qué tal piensan ustedes Perdón por alargarme Demasiado en esta parte Pero quería dejar claro ¿No? Este punto Lo acabo de ver Y quería comentarlo ¿No? Porque Como siempre digo También me gusta comentar Otras cositas aparte O al menos Cuando algo me interesa O algo que quisiera Saber qué piensan ustedes Me gusta dejarlo Acá en los videos ¿No? Y bien muchachos Ahora nos enfocamos En el video de acción Mil disculpas Si lo he hecho largo Una estiradita de manos Ay Este video Este video Me ha curcado muchachos Hace frío acá Bien Vamos a reaccionar A lo que ustedes Me han sugerido Que es El rapero subverso Con el tema De memorias rebeldes Vamos a darle Go al video Ah vaya vaya Ay vaya vaya Otro temita de Chile Está interesante Está interesante Esta semanita Estamos adicionando a Chile Full contenido de Chile Demasiada calidad Talento Ahora vamos a ver Memoria Zaperos subverso A ver qué tal nos trae Qué nos trae Al parecer Parece una protesta De su país Qué bonita esta parte Y es una cruda De la realidad El pueblo amando La patria Y tan mal correspondido El pueblo El pueblo dando de comer A los supuestos líderes Que nos gobiernan Un mal A un pueblo Que vive sometido A los caprichos Una sociedad injusta Y moral Y criminalmente organizada Que le corresponde Celebrar el 18 de septiembre Uuuu Qué potente Debe negarse a las fiestas Con que sus verdugos Y tiranos Celebran la independencia De la clase burguesa Y en ningún caso Es independencia Del pueblo Ni como individuo Ni como colectividad Luis Emilio Recavarre 1910 Disculpe si no participo De esta fiesta Mi hip hop Se hizo como un grito En la protesta Yo amo mi pueblo Pero es casi crueldad Peden que celebremos En medio de esta desigualdad 500 años Desde que llegó al magro Los negreros siguen tratándonos Como esclavos Mira bajo tierra Donde están los mineros Te aseguro que verás La cara de los bretos Y eso es lo que Es una realidad muchachos De que Aún sigue habiendo La esclavitud El racismo Y la discriminación Solo Que ahora Con una máscara diferente Pero sigue habiendo Hasta cuando será No lo sabemos Solo de que Depende Al menos Yo siempre digo Depende de como Criemos a nuestros hijos Porque yo creo que El criar a nuestros hijos Puede partir De una evolución De cambio De una evolución De cambio Porque Si no siempre Se viene alargando Décadas tras décadas Y esa gente Que se acostumbra A ser así Siempre lo trata Al pueblo así Porque el pueblo Se lo permite ¿No? No salí Pero El mismo Que luchó Por un salario Ayaníquique Y que fue Mestralgado Por el estado De chile La historia Se repite Como tragedia Pregúntale A la viuda De Rodrigo interna preguntarle a la pucha que hoy está en cuenta que representa para él la bandera chilena que celebre el piñera con su gente yo soy consecuente con los que este corazón siente no quieren vender un relato absurdo donde el peón es amigo del patrón de punto donde el que hoy es tirano mañana es libertador y antipatriotas aquel que lucha por un mundo mejor donde está nuestra versión del bicentenario parece que antipatriotas aquel por el que lucha un mundo mejor y que saben que muchachos algo breve la mierda se puede decir la mierda la voy a definir así es inmensa porque todo el mundo está sucio contaminado y la verdad que las personas que quieren un cambio que queremos un cambio porque yo me integro a ellos a veces cuando hablo con personas que también luchan por esto comenzamos a poner puntos puntos y se damos cuenta que es un trabajo inmenso es un trabajo inmenso por hacer yo por eso a veces digo es por eso que los aperos de sub de los aperos de conciencia decían que mientras más vayamos entendiendo o mientras más vayamos queriendo cambiar va a ser mucho mejor porque uno o dos personas es casi imposible hacer esos cambios pero mientras la multitud del pueblo vaya por el camino va a ser más fácil más fácil a ver va a ser un cambio no lo mismo que una la bandera la era portales la historia no es algo muerto que pasó hace rato sino que en cada cosa actual tiene su correlato igual que la huelga la chaucha en el 57 tiempo de acción directa callejera combatiente soy ilegal como antes pintar murales y mi canto es el llanto de los la gente común y corriente la gente común y corriente la independencia no sólo hace septiembre siempre fuimos mucho más de lo que nos dijeron y aquellos héroes que nos vendieron nunca fueron la historia de este pueblo fue escrita en sangre y eso es lo estúpido al menos hasta acá en bolivia pasa no en el colegio nos enseño oído que eso tanto tanto que eso de tanto tanto porque por esto por el otro pero hay que memorizarse como estúpido no pero las cosas buenas que hacer que han hecho personas no lo dejan ahí a un lado pero hay que acordarse de qué fecha hasta qué fecha porque por estúpides humanas para hacerles sincero no por estúpides humanas porque no ha habido hasta el momento una guerra razonable muchachos no ha habido una guerra razonable pero eso no se enseña no al menos acá en bolivia igual la guerra de tanto tanto la guerra de tanto tanto pero personas que en verdad han hecho algo ejemplar por la humanidad al menos yo les cuento algo a mí de nicolás tesla un ejemplo le pongo un ejemplo no me toca una escuela de lo que él ha hecho pero si me han tocado guesas guesas y más guesas que eso me lo tenía que memorizar como el credo ¿por qué? porque si no no aprobaban pero ahí vamos a la escuela ¿no? a aprender a aprender buceras bueno él toca muchos puntos de la historia de Chile ¿no? yo prácticamente estoy nulo en esta parte así que no voy a opinar ¿no? de lo que... de estas personas que él menciono ¿no? pero al menos aguito aguito él saca el concepto de algunos que está mencionado los que cayeron por Chile no eran de la elite y como no eran sus guerras vivían en escondite porque por cada carrera y cada rodríguez murieron cinco mil pero nadie les hizo desplives acúrrete, cachas lo que celebráis una junta de gobierno compuesta por gente high la independencia sólo fue un cambio de administración como Pinochet dando el bando a la conceptación que ganó el pueblo con la clamante república sólo el derecho a ser abusado con impunidad a sobrevivir a duras penas sin nada mendigando migajas con mentiras que inhalan como esa mística guerra del pacífico que nos inspira de chicos humilico espíritu cívico ocultando una verdad paradójica ¿cuál? con su sangre el roto financió la gloria del hipócrita aristocrata todo cambia pa que nada cambie como esa constitución mula de Alessandri maquillaje igual que Ibañas con sus leyes laborales funcionales como centrales sindicales actuales que tienen a mi gente desmovilizada mal y eso también la guerra del pacífico o sea del pacífico aclararles también que cada historia, cada país tiene un concepto acá en Bolivia los culpables son los chilenos en Perú los cobardes son los bolivianos y en Chile los que le dan ¿pa' qué me joden los bolivianos? o sea se dan cuenta la historia es modificada de acuerdo a la conveniencia del escritor porque acá en Bolivia al menos nos enseñan que por la venta de los minerales ha comenzado a subir un precio por el cual Chile no estaba dispuesto a pagar entonces de ahí ha comenzado la discordia y lo cual entraba en juego también lo que es Perú entonces Perú se ha metido a ayudarnos en la guerra y luego los bolivianos lo han dejado a Perú solo cosa que Chile por eso son nos ha quitado el litoral boliviano el mar a nosotros los bolivianos y parte del Perú, ¿no? se cuenta, sí entonces ¿quién es acá el villano? Chile pero al final te das cuenta que es pura mierda lo que hace ¿por qué no podían tranquilamente hablar pacíficamente? puertos, ¿no? todo era por beneficio propio por eso digo ni los peruanos, ni los bolivianos, ni los chilenos en esa guerra, el pacífico han hecho algo bien está todo de carajo así con todas conveniencias, codicia humana todo es codicia humana pero en el colegio nos enseñan que que hay que morir por la patria no, yo no muero por la patria yo moriría por cosas razonables en mi patria, ¿no? porque si mi patria el pinche presidente se le ocurre tirar un kilomazo a otro país por puro pedo de él porque se le agarra la bronca con el otro tipo y que nosotros tenemos que ir a luchar, ¿no? que él vaya y se mate a balazos con el otro, ¿no? ¿por qué el pueblo tiene que ir a luchar como burdos, no? porque abren el cordial y tienen que salir todos, ¿no? no, o sea, yo por eso pienso muchas cosas diferentes yo no pienso que hay que morir por la patria hay que morir en la patria al menos pero sabiendo el por qué de qué y si vale la pena porque nosotros no somos no somos máquinas que nos autorizan a hacer eso y tenemos que hacerlo, ¿no? tenemos que pensar y si muchos pueblos pensarían eso sería algo muy diferente ¿por qué? porque ahora entran a la cuartel para defender mi patria ¿y cómo es su defensa de su padre? en guerras estúpidas en guerras sin sentido en guerras que no han aportado una paz del mundo si ahorita, muchachos, el mundo está en paz es porque el enemigo todavía está planeando cómo destrozarlo al otro enemigo porque una vez que ya esté seguro que lo pueda destrozar este mundo se va a acabar ¡oh! 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 las mismas del racista picuña maquena pacificación de la araucanía mejor decirle genocidio por objetivos monetarios de Chile así que no ¡je! ¿me os digo? ¿saben por qué, muchachos? porque esta canción no va a sonar nunca tan famosa en Chile porque tristemente no se vende conciencia hoy en día se vende pura porquería y dos ustedes creen ustedes creen que los políticos al escuchar una canción que les estén tirando un dardazo de frente se van a sentir se van a sentir bien escuchándolo ¿no? porque prácticamente esta canción es un tú versus tú contra todos los que han hecho daño a su país buenísimo el tema la nación chilena fue una más de sus inventos esta es nuestra historia memoria rebelde canto silenciado de la gente común y corriente saca tu machete y enfrente el terrateniente que acá la independencia no solo es en septiembre siempre fuimos mucho más de lo que nos dijeron y aquellos héroes que nos vendieron nunca fueron la historia de este pueblo fue escrita en sangre hoy rompo el silencio y vengo a frencarte que le estamos enseñando a nuestros hijos una historia de mentiras y de mitos volvamos a recordar cuando el pueblo fue capaz de buscar su libertad y no le quiero mear enlazado a nadie solo quiero aportar datos para el debate cuestionarte que buenismo debatir con información no debatir a los pendejos no somos invisibles no somos apéndice no somos desechables no somos nota al pie nosotros somos los que las riquezas elaboran como sheng sheng bilu somos fuerza creadora pero la historia oficial oculta tu cara y te ofrecen su lugar caricatura barata literatura chata cultura en lata poema y estatuas que alaban todo el rato al roto pero el abstracto más claro más claro imposible escucha el buen guerrero si está muerto pero si es como kilapán hoy es mejor someterlo para los que saltarán a defender la patria la cultura chilena la bandera y las ramadas les digo yo creo en celebrar todo y todo lo nuestro lo auténtico lo popular lo que viene de adentro solo acuso al rico y su estado nacional que utilizó las fondas como un instrumento funcional porque los que hoy no se embriagan con chicha y empanadas son los que antes llegaban y allanaban las chinganas porque eran nuestras propias fuera de su control libre de chinganas que significa eso muchachos obviamente que la historia de los que menciona él no conozco y ya les he aclarado pero esta palabra chingana como se llama a ver me confundio pero a ver chingana y allanaban y allanaban y allanaban chingana qué significa chinganas muchachos déjenme en acá en el comentario por favor porque no sé sin ganas sin ganas no 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 tengo diferencia de este porque eran nuestras propias fuera de su control libre de su gran manopla y así nos roban nos copian nos coctan cada tradición la ponen bajo su bota siempre nos prohibieron el derecho a expresarnos siempre nos masacaron por tratar de organizarnos ahora quieren que sea claro porque a ellos no les conviene un pueblo organizado importible esto va dedicado a los que recibieron al artesano que estrangularon con capitales extranjero al obrero al minero al poblador a las mujeres de mi pueblo que combatieron a un dictador al niño que creció en la miseria y la violencia pa' que los dueños de Chile disfruten su riqueza al joven que luchó por transformar la sociedad y recibió una bala al mismo centro de su dignidad pero no matarán jamás nuestra capacidad de soñar hermosa peligrosa capacidad de amar hasta lograr la igualdad la verdadera libertad nuestra memoria popular sabrá luchar chillaneja chillaneja se dice a las mujeres en Chile que bonito canta perdóneme perdóneme el audito yo se ofende mi claridad de Hualpapu libertad a todos los presos políticos fin a la militarización de Hualpapu bueno de esto no tengo conocimiento que será bueno muchachos esa parte de Hualpapu tampoco tengo idea muy buen tema la verdad muy bonito hay varios temas varios temas en protestas contra lo que mal manejan el país de Chile pero la verdad que yo digo si estos temas al menos aquí en mi país Bolivia no hay no sé o no conozco tal vez puede ser que no conozco no conozco a uno pero que que haga protestas contra el gobierno porque acá de Bolivia también estamos estamos del ojete muchachos también con nuestro con nuestro supongo lo digamos con nuestro gobierno y bien muchachos espero que les haya gustado esta video sucesión mis disculpas si les tocó un tema que no venía al caso al inicio de la introducción déjenme en la caja de comentarios que les parece que opinan que piensan estoy equivocado o opinan igual que yo déjenme en la caja de comentarios yo estoy para aprender estoy para aprender también muchachos nos vemos en la próxima video de la sesión si les gusta no olviden dejar un buen like comentenme en la caja de comentarios que próximas video de la sesión quiere que haga y nos vemos en el próximo video chao chao